Música Se acaba de publicar por parte del Ministerio de Transición Ecológica lo que va a ser el séptimo plan general para gestionar los residuos radioactivos a nivel estatal. Si ustedes se hacen memoria, hace muy poquito tiempo estábamos hablando del basurero nuclear del ATC en Villar de Cañas y sin embargo ahora lo que estamos hablando es que Castilla-La Mancha lidera la apuesta por las energías renovables. Considerando como decía que hay una oposición absoluta a estas energías yo creo que estamos en la senda de una comunidad autónoma que está haciendo los deberes. En ese séptimo plan general de residuos radioactivos que se acaba de publicar, esa hoja de ruta, queda ya clarísimo que Villar de Cañas y que Castilla-La Mancha no van a albergar ese almacén temporal centralizado y dejamos muy claro, insisto, que Villar de Cañas en absoluto reunía ni siquiera los condicionamientos técnicos para ubicarse. Así se ha manifestado el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, tras una reunión que ha mantenido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Pagé, este lunes en el Palacio de Fuensalida con el consejero delegado y delegado del grupo IFACS Energy en España, José Manuel Martínez, para conocer los proyectos de esta multinacional que tiene su sede central en Albacete y desarrolla sus proyectos en el sector de las energías renovables. El titular de Desarrollo Sostenible también ha recordado que la comunidad autónoma lidera el desarrollo de renovables en España estos tres primeros meses del año 2022. Un dato muy positivo es que cerramos este primer trimestre siendo la comunidad autónoma que lideramos la potencia instalada en materia de renovables, tanto de eólica como de fotovoltaica. Hemos superado los 8.400 megavatios de potencia renovable instalada y eso significa que estamos 21 puntos por encima de la media nacional. Creo que es una muy buena noticia y en concreto en estos tres primeros meses además hemos aportado más de 250 megavatios entre eólica y fotovoltaica. Por tanto es una muy buena noticia y esto hace que empresas, insisto, como IFACS tengan a Castilla-La Mancha en el centro de sus proyectos. Para el consejero, estos datos son un fiel reflejo de la apuesta que está llevando a cabo el Ejecutivo de García Pagé por desarrollar las renovables en su territorio, consolidando a la comunidad autónoma como un referente nacional en la producción de energías renovables. El mercado de vehículos de ocasión aumentó un 1,5% en el primer trimestre en Castilla-La Mancha en comparación con 2021. En concreto se vendieron 23.281 unidades en este periodo, según datos de las patronales Faconauto y Gamban. En el mes de marzo este mercado experimentó una caída del 9,1% en la región con 8.745 transferencias. El presidente del gobierno regional, Emiliano García Pagé, asistió este domingo a la misa de Domingo de Ramos que se ofreció en la Catedral de Toledo. Tanto en la Eucaristía como en la posterior procesión, lo pudimos ver acompañado de la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosana Rodríguez, y de la alcaldesa de la localidad, Milagros Tolón. El presidente de la Diputación y el alcalde de UGENA inauguraron el Espacio Joven UGENA 10-17. Este centro destinado a la juventud del pueblo que se ha creado reformando los antiguos vestuarios del campo de fútbol con el programa de recualificación y reciclaje profesional promovido por la institución provincial en UGENA. El viceportavoz del equipo de gobierno de la ciudad de Toledo, Pablo García, y la diputada de Sanidad y Bienestar Social de la Diputación de Toledo, María José Gallego, han participado este lunes en los actos organizados por la Asociación de Parkinson de Toledo con motivo del Día Mundial de esta Enfermedad Neurodegenerativa, que se conmemora cada 11 de abril desde 1997 y que en España afecta a 160.000 personas. La iniciativa se ha llevado a cabo en la sede de la asociación, un espacio en el que la entidad ofrece a sus 180 socios servicios de fisioterapeuta, estimulación cognitiva, psicología, logopedia y terapia ocupacional. Castilla-La Mancha va a ser la primera región de España en aprobar un real decreto por el cual se flexibilizarán todos los requisitos de todas las líneas de inversión del sector agroalimentario. Para ser frente a la problemática derivada de los incrementos de energía y de costes de producción. Es decir que mañana el Consejo de Gobierno va a aprobar un decreto muy importante para flexibilizar el cumplimiento de los requisitos de las ayudas, los plazos, las condiciones para poder cobrarlas, los porcentajes mínimos que hay que mantener para poder recibir las ayudas e incluso el modificar las unidades de obra también en función de la situación de dificultad que se está viviendo. El incremento de la energía, de los medios de producción, todo esto ha hecho que las inversiones también en el sector agrario y agroalimentario sean más complicadas y vamos a flexibilizar absolutamente todas las líneas de ayuda de inversión, la focal, la incorporación de jóvenes, la mejora de explotaciones, las inversiones en regadío con ese decreto que va a aprobar mañana el Consejo de Gobierno. Creo que es una excelente noticia porque hay muchas empresas, muchos agricultores y ganaderos profesionales que estaban esperando que tomáramos esta decisión y hemos sido la primera región en España que lo hace. Además, Martínez Arroyo ha explicado que el viernes pasado se procedió por parte de la consejería que dirige al abono de un total de 2,6 millones de euros de las ayudas acopladas de la PAC para 13.000 profesionales de la agricultura con cultivos de frutos secos, entre ellos a los del almendro, con las que también se garantiza la sostenibilidad del cultivo, sobre todo en secano. Al principio muy nuboso, con precipitaciones débiles a moderadas que irán remitiendo de oeste a este durante la madrugada y primeras horas de la mañana tendiendo después a intervalos nubosos. Durante la tarde habrá un aumento de la nubosidad de evolución, con chubascos que pueden ser localmente moderados, seguir ocasionalmente acompañados de tormenta y que cesarán al final del día por el norte y oeste de la comunidad. Nieblas en las sierras ya de madrugada, temperaturas nocturnas en ascenso en el sureste y sin cambios en el resto, diurnas en notable descenso menos acusado en el sureste. Las mínimas se producirán al final del día, vientos flojos variables en el sureste. En el resto serán del suroeste girando por la tarde a oeste en la mitad occidental y tendiendo a flojos variables al final del día en toda la comunidad. ¡Gracias!